de las escaleras eléctricas de la Comuna 13, sus habitantes encontraron la oportunidad para mostrar por medio del arte la transformación del territorio y ser recompensados económicamente por ello. El cobro de vacunas, bandas delincuenciales y abandono de algunas zonas todavía persiste, sin embargo se levantó una nueva generación de líderes positivos que poco a poco convencen a los rezagados. La comuna que llegó a ser considerada la segunda más peligrosa del mundo después de un sector en Israel es hoy modelo de transformación. Nunca tenía pensado que este sitio iba a ser parte de esa transformación económica para nosotros, porque tenemos un apoyo económico muy grande para nosotros en este momento, pero más de eso es el apoyo de poder ayudar a los niños para que no tengan que sufrir lo que pronto nosotros sí sufrimos cuando éramos pequeños. Sus habitantes son ejemplo de resiliencia, tomaron la violencia que alguna vez los marcó como escalón hacia un cambio cultural en la zona. Mostrarles a los turistas de que están parados donde antes era la tierra de nadie, donde absolutamente nadie podía estar porque era un peligro y en ese momento están parados en la tierra de todos. Esta montaña guarda tantas historias como habitantes. Aquí llegan extranjeros sedientos de experiencias que incluso se quedan para enriquecer aún más a sus pobladores. Yo era profe en un colegio, un colegio público donde los niños van casi obligados, ¿no?, a aprender. Aquí venían de forma voluntaria y se notaba la pasión que tenían, las ganas, la motivación. Y el inglés se convirtió en su segundo idioma. Inglés, mandarín, alemán, italiano, portugués, en fin, gracias a los intercambios culturales han aprendido algo de estos idiomas. Las personas que tenemos aquí no estudiaron, pero saben, saben enseñar y algo que tienen es que son muy dinámicos, son muy dinámicos con todo lo que hacen. Todo lo que hacen es juegos, tratan de sacarlo a uno de esa monotonía. En los recorridos cuentan algunos hechos que marcaron la historia de la 13. Tuvimos un número de 14 operaciones militares oficiales por parte del gobierno para acabar una guerra civil de aproximadamente unos tres años, ¿cierto?, unos tres años. Entonces, las más fuertes y las que más recordamos son Operación Mariscal y Operación Orión. A diario transitan aproximadamente 500 visitantes. Ellos motivan la reactivación del comercio en todas sus formas. Fumamos un grupo para que los niños no lleven esa mala costumbre como la de antes, siempre matar, ¿cierto?, combos. Por eso lo decidimos hacer. Y claro, cuando llegan a esta zona, todos los percusos se desmoronan. Todos mis amigos, la familia, decían que, ¿por qué? ¿Por qué vas a Colombia? Es peligroso, ¿no? Pero puedo ver que no, no es así. Es muy lindo, la gente está muy simpática. Lo más curioso es que el 90% de quienes se aventuran a realizar alguno de los seis tours disponibles son extranjeros. Y pocos, muy pocos, paisanos rondan esta zona.